Hola amigos de Prensita, mi nombre es Leslie Chafoya y hoy bienvenidos una vez más a Prensita Pregunta. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso invité a una persona muy especial. Les presento a Fina Villegas, ella es historiadora en la Universidad de El Salvador y sabe mucho sobre historia de las mujeres. Bienvenida Fina. Hola Leslie, muchas gracias por invitarme a tu programa Prensita Pregunta y hola a todos los amigos y amigas que nos están viendo. ¿Qué se conmemora el 8 de marzo? El 8 de marzo se conmemora una fecha muy importante para nosotras, que somos niñas o mujeres, porque se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y es una fecha muy antigua, porque tiene prácticamente un poco más de un siglo, y en ella se conmemora la idea de que las mujeres debemos tener los mismos derechos y en el plano social, es decir, en la sociedad, tenemos las mismas oportunidades. Entonces, eso es lo que se conmemora dentro de, bueno, en este día, el 8 de marzo. Muy bonita celebración. Así es, Leslie, y es importante no confundir entre celebrar o conmemorar. A menudo, ese día o este día, recibimos nosotras la idea de felicidades por ser mujer o felicidades por el Día de las Mujeres. Pero en realidad no nos debemos equivocar, porque esa fecha la puso las Naciones Unidas y se conmemora todos los años a partir de 1975, que es el año en el que yo nací, cuando yo era muy pequeñita. Y en esa fecha es la indicación de que todavía faltan algunas acciones, faltan algunos elementos para que realmente podamos ser iguales entre niños y niñas y entre hombres y mujeres. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre conmemorar y celebrar? Pues conmemorar es una buenísima pregunta, Leslie, porque conmemorar es hacer la reivindicación, es decir, es poner la atención ese día, el 8 de marzo, o este día, el 8 de marzo, en que efectivamente todavía tenemos tramos en los que las mujeres estamos un poco atrás. Por ejemplo, todavía hay planos en la educación, o en el trabajo, o en las oportunidades en el mundo, y también en nuestro país, y en Centroamérica, y en América Latina, donde todavía las niñas están un paso atrás. Entonces, la conmemoración nos dice, hay que ponerle atención a eso. Todos tenemos los mismos derechos. Todos y todas tenemos los mismos derechos, así como tú muy bien lo acabas de decir. ¿Y cómo era la vida en el país en el pasado? Bueno, pues hace muchísimos años, vamos a plantear el momento de la vida en el que el Salvador se convierte en Salvador, que hace 200 años prácticamente, las mujeres no podían votar, ni siquiera en los ciudadanos. La ciudadanía, es decir, tener derechos, poder tener todas las posibilidades económicas, o ser elegidas, eso ocurrió en distintos momentos, pero el momento más importante fue la constitución de 1950, quizás la época de tus bisabuelas o tus tatarabuelas, y ahí fue la primera vez donde tus tatarabuelas pudieron votar. Qué bueno que se dieron cuenta de que las mujeres también podían votar. Así es, y hay otros momentos anteriores donde también otras mujeres reivindicaron, pidieron el voto, pidieron que pudieran las mujeres ir a la escuela, que pudieran ir a la universidad, que pudieran hacer diferentes trabajos, y fueron diferentes organizaciones de tus tataratatarabuelas, desde más o menos hace un siglo, que comenzaron esa lucha que se llama la lucha sufragista. ¿Cuándo abrió una de las primeras escuelas para niñas? Bueno, posiblemente el momento donde tenemos muy claro que había más escuelas para niñas, y se abrieron más oportunidades fue hace muchísimo tiempo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y esas escuelas fueron muy importantes, porque fueron muchas maestras, había directoras, había directoras de esas escuelas, y había también muchas de esas mujeres que empezaron a escribir, empezaron a buscar tener otros espacios en la universidad, a ser doctoras, progresivamente, ¿verdad? Y esto hace que sea muy importante que haya mujeres en todos los espacios, porque así niñas como tú y tus compañeras y otras niñas salvadoreñas, pueden identificar que pueden hacer cualquier cosa, y cualquier camino es importante. Todo es posible. Todo es posible, Leslie. Muy interesante. ¿Y se sabe quiénes fueron las primeras mujeres en la universidad? El espacio de la universidad era totalmente de hombres, y se sabe que la primera vez que se graduó una salvadoreña en la universidad fue Antonia Navarro, a finales del siglo XIX. Ella fue una ingeniera topógrafa y se graduó. Sabemos que otras mujeres la acompañaban, pero nunca pudieron terminar sus estudios, posiblemente porque era muy difícil para las mujeres poder mantenerse en unos espacios que eran muy, muy, muy masculinos, ¿verdad? Eso fue la primera vez. Después, lastimosamente, Antonia Navarro murió muy joven y no tuvo continuación con su vida profesional. Es ya muchísimos años después, allá por los años 40, que las primeras mujeres entran a la universidad, entre las que está, por ejemplo, la doctora María Isabel Rodríguez, que es una de las primeras doctoras en graduarse en El Salvador. Fue una de las dos primeras decanas, también en la universidad, y sabemos que fue la primera rectora. ¡Qué difícil esa época! Y qué bueno que cambió, porque a mí me gusta mucho estudiar. Mi materia favorita es química, y también estoy aprendiendo violín. ¡Qué buenísimo lo que me acabas de contar! Porque el espacio de las ciencias naturales, y de las matemáticas, y de las ingenierías, suele ser un espacio que está más ocupado por los jóvenes. Y ojalá, Leslie, tú puedas llegar a ser la mejor química del Salvador. ¿Y qué clase de mujeres pedían igualdad entre mujeres y hombres? Las mujeres que piden la igualdad entre hombres y mujeres son personas, la mayoría son mujeres, que forman parte del movimiento feminista. Y el movimiento feminista está presente en El Salvador desde prácticamente el inicio de la República, ¿verdad? Sobre todo a finales del siglo XIX, que ya te lo he contado, que son las mujeres que están solicitando poder votar. Poder votar y poder ser elegidas, es decir, poder entrar a la Asamblea. ¿Y qué hacían para exigirlo? Pues, como todo movimiento social, hacen muchas acciones. Una de ellas, muy importante, es la de la manifestación, o la marcha, que ocurre en el 8 de marzo. En El Salvador, la primera marcha del 8 de marzo fue en 1985. Esa fue la primera y a partir de ahí, todos los años, ha habido una reivindicación en las calles solicitando esa igualdad de la que hemos hablado. ¿Y podría contarme quién es Prudencia Ayala? Esa es una pregunta muy importante. Prudencia Ayala es la primera mujer en América Latina en solicitar ser presidenta. Y podemos pensar que Prudencia Ayala era una única mujer, pero realmente ella era única entre muchas mujeres que estaban solicitando el voto. Ella era miembro, miembra del Partido Unionista. Y en el unionismo, en los años 20 en El Salvador, es decir, hace un siglo, era un movimiento donde muchísimas mujeres, incluso se manifestaban, muchísimas mujeres solicitaban ser ciudadanas, ser ciudadanas salvadoreñas. Entonces, Prudencia Ayala tuvo la valentía de romper todas las barreras que se le ofrecieron. Ella venía de muy abajo, pero tenía además una familia y una mamá que también había sido una mujer muy valiente y que incluso se habían manifestado y tomaban así reuniones, hacían reuniones para poder recabar fondos para el unionismo. Entonces, lo que hace Prudencia Ayala es romper todas las barreras y solicitar ese derecho al voto para las mujeres. ¿Qué cosas cree que todavía faltan para mejorar, para que exista igualdad? Bueno, los movimientos sociales son necesarios para hacer la llamada a todo El Salvador o a cada una de las sociedades, hacer la llamada de que es necesario resolver una situación. En este caso, estamos hablando de la necesidad de esa igualdad. Lastimosamente, aunque tus tatara-tatarabuelas tenían muchos menos derechos y muchas menos oportunidades, en este momento las mujeres y las niñas salvadoreñas hemos avanzado o han avanzado un montón. Tú tienes muchas más oportunidades para poder estudiar, por ejemplo, para aprender a leer, para tener acceso a salud, para trabajar, muchas más oportunidades que tus antepasadas. Sin embargo, todavía hay algunos planos, hay algunos aspectos donde es necesario seguir poniendo el dedo. Por eso todavía el 8 de marzo se conmemora. El día en que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, tengamos las mismas acciones y obviamente los mismos derechos efectivos y reales, ese día ya seguramente ya no se celebrará. ¿Y qué podemos hacer las niñas para conmemorar esta fecha? Lo que hay que hacer, en primer lugar, es darse cuenta de que esa fecha existe y observar a nuestro alrededor y ver en qué facetas, en qué aspectos todavía es necesario estar pendientes de que exista esa igualdad. Yo creo también que es muy importante empoderarse, que haya muchas niñas como tú, Leslie, donde toman la voz y toman su fuerza interna para decir yo soy igual que otro niño salvadoreño, ¿verdad? Y con mis peculiaridades, con mi situación, como yo soy, voy caminando hacia adelante. En el caso tuyo, por ejemplo, siendo química, que es una profesión muy interesante. Muy bonita también. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta entrevista y quisiera decirle algo a los niños y a los papás que están viendo este video. Pues que hay que conmemorar el 8 de marzo, que hay que fijarse en lo que dicen las niñas, en la opinión de las niñas sobre su entorno y darles la oportunidad no solo de hablar, de que tomen la voz, sino también de que tomen sus propias decisiones y acciones para salir adelante. Igual que los niños. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el video. Adiós.